hola muy buenas vamos a ver cómo tener el botón de captura web en el navegador de microsoft para que en lugar de tenerlo y lo tengamos aquí a modo de acceso directo en todas las ventanas y pestañas es muy fácil vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha vamos a configuración siempre con el botón izquierdo del ratón tenemos apariencia botón izquierdo del ratón y ya tenemos aquí la opción de activar esta opción vamos a esta especie de interruptor y como veis parece aquí eso es todo un abrazo y que tengan un buen día